Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre la visita de Gianni Infantino a Guatemala que cosas propuso en la conferencia de prensa, que cosas vino a hacer la FIFA por Guatemala a continuación tocaremos todos los detalles únicamente acá en Fútbol Quetzal comenzamos con este video antes de comenzar con este video te quiero recomendar la aplicación OneFootball la mejor aplicación del mundo del balón descárgala que es totalmente gratis, el link lo encuentras ahí abajo en la descripción obtienes resultados, estadísticas y noticias de tu deporte favorito y de la amada y bellas selección nacional de Guatemala así que descárgala que el link está ahí abajo en la descripción es totalmente gratis y te obtienes los mejores resultados de la Liga Nacional de Guatemala e insisto, las mejores noticias descárgala que es totalmente gratis y el link está ahí abajo en la descripción bueno señoras y señores, hace una semana se hizo noticia de que Gianni Infantino iba a visitar Guatemala y a otros países de Centroamérica Gianni Infantino propuso varios proyectos a las federaciones de fútbol distintas de Centroamérica por ejemplo en Nicaragua dio declaraciones de que iban a ayudar económicamente para hacer un domo polideportivo bueno, estas son cosas muy bonitas que pasaron en otros países de Centroamérica sin embargo, ¿qué pasó en Guatemala? ¿qué va a ofrecer en Guatemala? a continuación vamos con los detalles primero que nada, se presentó, dio unas breves declaraciones sobre la actual relación que tiene la FedeFood y la FIFA la cual es bastante amena y también como antiguamente la federación no se llevaba para nada bien con la FIFA pero que esto cambió gracias a la transparencia que ahora transmite la FedeFood a través de distintas organizaciones por lo cual aquí podemos decir que a los ojos de FIFA el trabajo de la FedeFood ha sido espléndido y que han sido muy colaboradores con todo lo que la FIFA ha querido implementar y por supuesto ha sido una pieza clave para que todo funcione bien dentro de FIFA y dentro de las federaciones de fútbol ha sido una ayuda más que una carga a la Federación de Fútbol de Guatemala actualmente y bueno, eso es creo yo algo muy importante dentro del fútbol no solo guatemalteco sino a nivel con CACAF para que siempre nos tomen más confianza y nos ayude a mejorar una de las tantas incógnitas que se hizo alrededor del día es porque Gianni Infantino, presidente de la FIFA se reunió con el presidente de la República de Guatemala Alejandro Yamatei este presidente que sin duda alguna ha sido demasiado criticado por el pueblo guatemalteco tuvo una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA que se habló en esta reunión bueno, a continuación los breves detalles que da Gianni Infantino sobre esta conversación tuvimos también una combinadora con el presidente lo que va a hacer el gobierno también es invertir en los jóvenes se están haciendo un gran trabajo en la sede de la federación en el centro técnico también un poquito más al lado y las infraestructuras son necesarias vamos a invertir en las escuelas vamos a invertir en la federación porque tenemos que dar a los talentos las niñas y los niños y eso también es importante el fútbol femenino a las niñas y los niños de este país un acompañamiento también Gianni Infantino habló sobre el arbitraje guatemalteco y la opción de poner una especie de bar dentro de Guatemala que se acople obviamente a las limitaciones de infraestructura que hay en el mismo país que es lo que dice Gianni Infantino sobre el arbitraje guatemalteco Guatemala también tiene una tradición de árbitros excelentes y tenemos que seguir trabajando en esto hemos hablado también de una opción de bar light para decirlo así para ayudar a los árbitros aún más en Guatemala ojalá que se logre aplicar esto del bar light que esta iniciativa que tiene la FIFA la aplique no solo la Fedefut sino también los miembros de la liga para que mejore el arbitraje en Guatemala ya que como lo ha dicho Gianni Infantino a lo largo de la historia ha sido ejemplar y esto no lo vamos a negar a lo largo de la historia han oído grandes árbitros en el fútbol guatemalteco sin embargo en los últimos años se ha perdido esa costumbre a lo mejor no porque los árbitros sean malos sino porque también los errores y las reglas van modificándose y los árbitros a veces les cuesta actualizarse y tienen que a veces tener un apoyo como lo puede ser el bar ojalá que se logre implementar y que sea una función más que buena el cuarto punto que hablo Gianni Infantino fue sobre el fútbol femenino guatemalteco que se espera impulsarse en los próximos días quiere que sea un cambio inmediato en el fútbol guatemalteco y un aspecto que no solo mejore la federación sino también lo mejore todos los clubes de Guatemala al final de cuentas tienen que hacer un conjunto que deba servir para el bien de las futbolistas guatemaltecas Bueno, por el fútbol femenino hay que trabajar hay que trabajar, hay que trabajar más hay que trabajar mejor pero como decía Gil antes a la federación la buena noticia es que estamos aquí estamos juntos estamos aquí con la disposición entusiasmados y vamos a trabajar hemos visto en Costa Rica que es muy cerca el trabajo y los resultados que se han obtenido no solamente con lo que es el mundial pero también con la participación y entonces esto es algo que tenemos que hacer y estoy convencido estamos convencidos y han tenido los expertos unas reuniones esta mañana también que el talento en este país está pero tenemos que desarrollar necesitamos más niñas que juegan y por esto los clubes tienen que formar también a los jugadores y esta va a ser una petición es una petición muy clara de la FIFA a todos los clubes en Guatemala Pasamos al quinto punto y uno de los más importantes pero antes de continuar con este punto te voy a invitar a que te suscribas a este canal aquí subimos videos de información futbolística noticias, análisis de todo del fútbol guatemalteco así que si te encanta el fútbol chapín no olvides suscribir y no olvides suscribirte dejarte un like si te está gustando este video porque de verdad aquí nos esforzamos por hacer el contenido de mayor calidad respecto al fútbol guatemalteco suscribete hombre que no cuesta nada Pasamos al quinto punto que creo que le va a volar la cabeza a varios y es que la FIFA quiere armar un proyecto en donde hay un estadio nacional moderno un estadio totalmente nuevo y bueno para eso se reunió también con Alejandro Llamate y para proponerle esta idea veamos que es lo que dice Gian Infantino yo de por sí los insto a que estas palabras no las olvidemos porque tenemos que ver los resultados de lo dicho por Gian Infantino y estamos aquí en un domo que es muy muy lindo la verdad también de estadios creemos creo que un país importante como Guatemala merece de verdad un estadio nacional moderno profesional importante que sea un símbolo de un país que tiene una visión de modernidad por el futuro y entonces hemos hablado con el presidente también de la posibilidad de pensar a un nuevo estadio nacional que sea un orgullo por este país el tema del estadio bueno como podemos asegurar que no es solamente una charla en un almuerzo siguiendo siguiendo trabajando tenemos que empezar de un lugar antes de esta charla en este almuerzo nadie hablaba no lo sé si alguien había hablado en un estadio yo cuando llegué ayer por la noche le dije lo quiero ver el estadio nacional que donde juega la selección bueno sí pero es un poco viejo y tal bueno quiero verlo y lo vamos a ver antes de ir a la presidencia y veo ese estadio que a mí por supuesto como hincha de fútbol a mí esos estadios viejos me entusiasman porque es la historia y piensas como era en el 49 o 50 cuando fue inaugurado una fiesta creo total pero luego los tiempos pasan y hoy si tú quieres ser a la vanguardia necesitas mejorarte y un país que tiene la ambición como Guatemala de mirar al futuro con inversiones importantes por sus jóvenes bueno creo que el estadio hoy un estadio nacional un estadio de fútbol es mucho más que un lugar donde se juega un partido cada mes o cada dos semanas es un símbolo de verdad de un país con las competiciones que vamos a organizar como FIFA como CONCACAF en este país si la gente que mira estos partidos que sean de clubes o masculinos o femeninos o de selección ven un estadio moderno nuevo lindo para tener otra impresión de un país de todo un país que si ven un estadio bueno viejo y que no es no tiene las normas entonces creo que hicimos el primer paso y ahora bueno quizás vosotros de los medios de comunicación podéis ayudarnos a poner un poco de presión para que se haga este estadio nosotros estamos listos para ayudar bueno ojalá que se hagan realidad las palabras de Gianni Infantino dentro de lo que dijo en Guatemala y principalmente lo del estadio creo yo que sería algo espectacular tener un nuevo estadio un estadio moderno y que no solo la FIFA sean los únicos que promuevan esta idea también la federación y que estos dos le den pulso para que el gobierno actúe y al menos deje algo bueno para futuras generaciones que creo yo que esto lo queremos ver todos yo todavía estoy muy joven y no me quiero morir sin ver un estadio nacional renovado y si ya la FIFA está poniendo las cartas sobre la mesa la FedeFood lo apoya esperamos que el gobierno haga esto y como lo dijo Gianni Infantino los medios de comunicación promovamos esta idea no descansemos hasta que ese estadio nacional moderno se haga así que pongámonos las pilas y también afición los insto a que ustedes muestren no solo el apoyo a redes sociales a esta idea sino también en los distintos estadios en donde ustedes le vayan regularmente si ustedes son cremas el estadio de los cremas si ustedes son rojos el estadio de los rojos si ustedes son de Achuapa el estadio de Achuapa vayan a los estadios para demostrar de que el pueblo guatemalteco realmente está interesado en el fútbol chapín y que de esta manera vean que es una rentabilidad tremenda el poner un nuevo estadio que sea un negocio redondo para todos porque al final de cuentas lo que manda es el dinero y si ven que no hay rentabilidad dentro de lo que están proponiendo pues no lo van a hacer así que también encargamos a la afición a que se pongan las pilas porque si no hay rentabilidad para que vas a hacer algo que no te sea rentable pongámonos las pilas vayamos al estadio llenémoslo soquémoslo mucha que creo yo que todos queremos un estadio nacional moderno pero para ello tenemos que empezar a valorar los estadios feitos que tenemos porque tampoco somos un país donde podamos tener las grandes cosas somos un país humilde y desde lo humilde tenemos que empezarnos a levantar la FIFA nos está dando ayuda aprovechemos el sexto punto es sobre Guatemala que si mejora su infraestructura podía ser sede de alguna competición FIFA esto ya sea en solitario o en conjunto con Centroamérica de hecho se habló sobre un posible mundial mayor entre países de Centroamérica una posibilidad que le gustaría Infantino pero para ello se debe mejorar mucho la infraestructura el plan la idea que tenemos es organizar los torneos juveniles no cada dos años como es hoy sino cada año los 17 cada año y doblar el número de equipos participantes por los masculinos y por los femininos así podemos dar más oportunidades a más países de formar talentos y organizar eventos también y en este marco creo que Guatemala sí sí esto tenemos que decirlo también si se hace un esfuerzo en las infraestructuras por supuesto un estadio nacional es necesario pero también otras canchas otros estadios quizás más pequeños en las varias ciudades son importantes si queremos organizar un torneo mundial en este país lo queremos hacer sí porque hemos visto la profesionalidad con la cual se trabaja pero necesitamos las infraestructuras hacer un mundial sí porque eso es importante sí hacer un mundial con los demás países de Centroamérica creo que puede ser una opción muy interesante yo creo mucho en los mundiales organizados conjuntamente porque da alegría a más países y sobre todo si organizamos mundiales juveniles cada año y con más participantes creo que es importante dar la oportunidad a más países de organizar y la relación entre los países a nivel de fútbol en un CAF es muy muy buena entonces creo que se podría pensar en un proyecto de este sentido y bueno estas son las declaraciones de Gianni Infantino en Guatemala ¿qué te parecieron? ¿te parecieron acertadas? ¿no te parecieron acertadas? nosotros te leemos en los comentarios ¿cuál de todas las declaraciones te parece que es la que mejor te ha parecido? ¿la que más te ha gustado? y por supuesto la que más te ha esperanzado sobre la llegada de Gianni Infantino presidente de la FIFA al fútbol guatemalteco a la federación de fútbol y a los distintos jugadores entrenadores y también instituciones del fútbol guatemalteco y bueno amigos este fue el video del día de hoy espero te haya gustado si es así regálame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal recuerda seguirme en mis redes sociales aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio guión bajo 343 ahora sí sin nada más para agregarme despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga ¡Gracias!